y cuando todos ustedes artistas de youtube estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez chicos como vieron en el título les traigo dibujando a los peces koi en digital vamos a verlo vamos a analizarlo y les voy a estar explicando qué fue lo que estuvo haciendo vamos a empezar con el vídeo bueno chicos ya hemos comenzado a agarrar el ipad agarré los pinceles predeterminados que tenía y empecé a darle mano ya ustedes saben cómo hacer estos peces koi si no lo saben se los vuestras dejando las pantallas finales cómo hacer el pesco como dibujarlos como es que yo lo dibujo ahí tienen un tutorial súper bueno para que ustedes aprendan a dibujar lo bueno hice el boceto después decidí hacerlo con los colores en el cual iba a hacerle relleno de pez por completo no para que no hubiera línea para que no hubiera nada quiero hacer algo tratan de hacerlo lo mejor posible lo mejor que me puede quedar hubo unos fallitos que después me di cuenta pero ya no decidí arreglar el dibujo ni nada me di cuenta hoy mismo cuando estaba como estaba comentando el vídeo no básicamente hace unos minutos que me di cuenta de esto y bueno chicos la verdad me gustó mucho hacer lo que era o lo que es hacer este dibujo aquí si quiere más dibujo en digital ya sabe que me lo pueden dejar abajo en la descripción en la descripción perdón pueden dejarme abajo en comentarios si quieren más dibujos en digital próximamente voy a estar trayendo algunas cositas más en lo que es digital y sobre este programa de procreate que me gusta muchísimo chicos en este punto del dibujo me di cuenta que estaba un poco vacío y dice de utilizar o hacerle un fondo en acuarela pero no voy a estar utilizando esta cuadra como pueden estar viendo que ahora sino que vamos a estar utilizando la acuarela digital vamos a ver chicos y me gustó mucho como quedó con el coloreado con el fondo en acuarela mejor dicho me gustó me encantó como quedó creo que le dio el toque después ahí utilizo el pincel de agua para darle lo que es un poquito más el efecto de bueno al fondo de acuarela vamos a ver cómo queda el dibujo yo lo voy a dejar y nos vemos ahorita para despedirnos chicos y aquí tenemos el resultado final de este dibujo siento que se podrían hablar un poquito más también los peces como les dije no me gustaron y para el agua si me gustó mucho y los peces también me gustaron pero siento que podrían haberse mejora un poquito más si les gustó pidió tanto ustedes como me gustó a mí a ponerlo con un like suscríbase en el canal y activa la campanita para que no se entiendan las notificaciones de cuando yo suba un vídeo nuevo de un comentario de abajo chicos milita grande lo dejo en la descripción y quería darle una noticia antes y ni es que chicos voy a estar inactivo por dos o tres domingos no se ve bien eso puede variar poco voy a estar haciendo unas cuantas cositas aquí en lo que es la mesa de dibujo etcétera voy a estar también grabando algunos vídeos para ir adelantando un poco más y después así estar adelantado lo que es dos o tres vídeos más de los que estoy subiendo y con otras cosas chicos que voy a estar haciendo y recuerden que para mejorar sólo hay que practicar practicar y practicar chicos nos vemos en un próximo vídeo